Las noticias de hoy en Estados Unidos El presidente Joe Biden anunció que va a subir a 62.500 la cuota anual de refugiados que admitirá el país después de que su decisión de mantener el mínimo de 15.000 marcado por el gobierno anterior generara una ola de críticas Esto borra una cifra históricamente baja establecida por el anterior gobierno de 15.000 que no refleja los valores de Estados Unidos como nación que acoge y apoya a los refugiados según dijo la Casa Blanca en un comunicado Biden había prometido una cifra en torno a 60.000 pero el 16 de abril se echó atrás al anunciar que postergaba su plan y que mantenía el mínimo fijado por el mandatario Donald Trump desatando así fuertes críticas de su propio partido demócrata El gobierno señaló que está subida a apuntar a los esfuerzos que ya están en marcha para expandir el sistema con el fin de admitir a los refugiados y encaminarse a un objetivo de 125.000 en el próximo año fiscal Según el decreto esta cifra de refugiados envía un importante mensaje de que Estados Unidos sigue siendo un lugar seguro para algunas de las personas más vulnerables en el mundo Con relación al tema del COVID hay una noticia puntual que se emite en Florida El gobernador Ron DeSantis puso fin a todas las medidas y restricciones vinculadas al COVID-19 en Florida argumentando la eficacia de las vacunas en una decisión criticada por alcaldes demócratas DeSantis firmó una ley que invalida a partir del próximo primero de julio las órdenes de emergencia de condados y ciudades que imponen restricciones debido al COVID-19 y además firmó una orden ejecutiva que cubre la brecha de aquí a entonces Esto es lo que hay que hacer en base a la evidencia dijo DeSantis en San Petersburgo refiriéndose a la reducción de contagios y muertes gracias al avance de la vacunación Cerca de 9 millones de personas 41,9% perdón del total de 21 millones y medio de residentes en Florida recibieron al menos una dosis de la vacuna según el Departamento de Salud del Estado En este punto dice DeSantis las personas que no han sido vacunadas ciertamente no lo han sido por falta de disponibilidad La vacuna fue habilitada el viernes pasado para todos los mayores de 16 años sin necesidad de que demuestren su residencia en el Estado un documento que se requería desde enero para enfrentar la alta demanda Esto habilitó la vacunación para las personas indocumentadas que tenían dificultades para demostrar su residencia y obviamente de forma tácita invitó al llamado turismo de vacunas Ahora, este proceso de relajación empieza a darse también en otros estados Leo este despacho de Associated Press Menos restricciones por COVID en Estados Unidos y en Europa Los viajes por avión en Estados Unidos están en su punto más alto desde que se desató la pandemia hace 19, hace 13 meses mientras que funcionarios de la Unión Europea proponen relajar las restricciones a los visitantes al continente en momentos en que la aplicación de vacunas ha reducido el número de nuevas infecciones y fallecimientos en algunos de los países más ricos El panorama alentador en estos lugares contrasta con el desastre que atraviesa la India En Estados Unidos el promedio de casos nuevos diarios cayó por debajo de 50 mil por primera vez desde octubre y casi un millón 670 mil personas pasaron el domingo por puntos de revisión en los aeropuertos del país según la TSI la Administración de Seguridad en el Transporte esta es la cifra más alta desde mediados de marzo del año pasado y entonces hacen alusión a la subida la liberación de las medidas restrictivas por parte del gobernador de Florida Ron DeSantis siguiendo con la pandemia y sus consecuencias leo esto que está interesante nuevos planes médicos a base de consultas virtuales en los Estados Unidos haga consultas virtuales si la visita al médico no es esencial ese es el mensaje que algunas empresas y aseguradoras están propagando mediante una nueva ola de servicios Amazon y varias aseguradoras aseguradoras empezaron o expandieron sus planes de telemedicina empeñadas en hacer que la gente la use en forma rutinaria incluso para controles anuales quieren que al paciente le resulte más fácil hacer consultas mediante un sistema que cobró popularidad durante la pandemia los partidarios de este nuevo enfoque basado en consultas virtuales dicen que se puede velar por la salud del paciente sin costosas visitas a los hospitales lo que complace a aseguradoras y empresas que cubren el grueso de los costos algunos médicos no obstante temen que se pueda exagerar el uso de visitas virtuales se pierde mucho cuando no hay contacto personal al menos de vez en cuando dijo Andrew Carroll médico general de Arizona no hay miembro de la academia americana de médicos de familia siguiendo con temas de salud he aquí esta noticia el estado de Virginia occidental West Virginia abre juicio a fabricantes de opiáceos fabricantes y distribuidores de remedios de Estados Unidos enfrentan millonarias demandas por fomentar la adicción a los opiáceos durante un juicio abierto ayer en West Virginia uno de los estados más devastados por esta epidemia grandes compañías entre ellas Purdue Pharma la pionera en quiebra del Oxycontin la cadena de distribución AmeriSourceBerken y la red de farmacias CVS están acusadas por la ciudad de Huntington en West Virginia y sus condados vecinos de verter analgésicos altamente adictivos en el estado y de alimentar la generalizada adicción y la sobredosis que aún persisten más de 400 mil personas murieron por sobredosis en Estados Unidos desde comienzos de este siglo cuando los fabricantes de drogas que requieren receta médica como oxicodona e hidrocodona comenzaron a venderlas en las farmacias con pocos controles el estado de Virginia occidental tiene la mayor tasa de adicción del país y las muertes por sobredosis casi triplican la tasa nacional en otras informaciones yendo ahora al mundo de los negocios tenemos que Verizon vende Yahoo y AOL por 5 mil millones de dólares AOL y Yahoo están siendo vendidos de nuevo esta vez a un banco de inversión en capital privado la compañía de telecomunicaciones Verizon vendrá Verizon Media integrada por esas dos plataformas tecnológicas a Apollo Global Management en un acuerdo por 5 mil millones de dólares Verizon informó que mantendrá una participación del 10% en la nueva compañía la cual será llamada Yahoo a finales del siglo pasado Yahoo era el rostro del internet precediendo a las plataformas tecnológicas gigantescas que le siguieron como Google y Facebook y AOL era el portal usado prácticamente por todos los usuarios que se conectaban durante las primeras etapas del internet ahora pues se han vendido con un capital de 5 mil millones de dólares tornado golpea Atlanta y tormentas en el sudeste ponen bajo aviso a 100 millones de personas al mediodía de ayer la alcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms se informó que el fenómeno natural golpeó la ciudad después de que el servicio meteorológico nacional alertara de su llegada habitantes de las planiches del sur hasta el Atlántico medio se encuentran en riesgo de sufrir los embates de los tornados el reloj indica en este momento las 7 y 19 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela a ver tengo por acá la primera página virtual del diario El Nacional éxodo masivo de venezolanos está a punto de superar al de Siria huyen de la crisis política económica y social esto está inspirado en el artículo que ayer les comentábamos del periodista Daniel Lozano el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Caracas llevamos caminando más de un mes me dirijo a Cali con mis nietos me los traje de Venezuela porque la situación está muy crítica no hay comida hay mucha desnutrición uno se acuesta con una arepita y se levanta con otra arepita en el estómago no hay nada para que uno pueda sobrevivir me tocó venirme con mi familia para Colombia aquí la gente es muy humanitaria eso dijo Hortensia López de 60 años de edad a Daniel Lozano del diario El Mundo de España al lado de esta información el régimen tiene razones para preocuparse por Alex Saab y otros el periodista colombiano Gerardo Reyes director de la unidad de investigación de Univision en los Estados Unidos aseguró que el presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab puede revelar muchas cosas a Washington si es extraditado por Cabo Verde pero que él no es la única fuente a Estados Unidos han llegado tantos testigos tantas personas que colaboraron con el régimen venezolano que el mapa completo no lo tiene solo Saab de manera pues que como dicen acá no es el único que sabe demasiado un nuevo cargamento con 50 mil dosis de la vacuna rusa contra el COVID llegó ayer a Venezuela se suma a las 380 mil ya recibidas de ese fármaco así como a las 500 mil de la China Sinopharm el pasado 24 de abril cuando llegó el último lote de la Sputnik V el ministro chavista de salud Carlos Alvarado detalló que hasta ese momento habían llegado al país 800 mil dosis de las dos vacunas lo que con estas supondría un total de 930 mil sin embargo ayer aseguró que Venezuela dispone de 1 millón 480 mil dosis eso en la primera página del diario el nacional en otras informaciones la oposición venezolana dice que la fiscalía de la dictadura la que preside la que encabeza Tarek William Saab amplía investigaciones para eludir a la corte penal internacional la oposición aseguró ayer que la fiscalía está pretendiendo eludir la competencia de la corte penal internacional al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios del concejal Fernando Albán el manifestante Juan Pablo Permanente y el militar Rafael Acosta Arevalo tres casos emblemáticos en el país en rueda de prensa del sector opositor que encabeza Juan Guaidó la ex diputada Delsa Solorzana dijo en respuesta a una declaración del fiscal general que la justicia venezolana a la que considera cercana a Maduro sólo busca eludir a la corte penal internacional arriba a Venezuela el vuelo inaugural de la ruta Caracas Moscú el vuelo inaugural de Conviasa arribó ayer procedente de Moscú según anunció el ministro de turismo Alí Padrón ese primer vuelo llegó a suelo venezolano con 90 turooperadores rusos entre ellos periodistas influencers e inversionistas a quienes les aplicaron los protocolos de bioseguridad y medidas de prevención ante la pandemia del COVID equipos de Conviasa aseguraron que la apertura de la ruta aérea entre Moscú y Caracas dará un gran impulso para el desarrollo de iniciativas económicas turísticas de educación y cultura que estaban en lista de espera cuesta volar de Caracas a Margarita pero puede usted volar a Estambul o a Moscú de manera directa por los planes del régimen en versión final de Maracaibo más de 50 mil migrantes y refugiados venezolanos fueron reubicados en 675 ciudadanos de Brasil el programa de reubicaciones es parte de la operación acogida el plan elaborado por el gobierno brasileño en otras informaciones madres protestan por la muerte de 6 niños en el hospital infantil JM de los Ríos en Caracas en los últimos 6 días han fallecido más de 5 niños pacientes de nefrología del JM de los Ríos las madres de los infantes hospitalizados temen por la vida de sus hijos y junto a la ONG Prepara Familia exigen a las autoridades competentes mejor atención en un llamado de auxilio por las críticas condiciones sanitarias del recinto caraqueño la federación venezolana de maestros dice que la designación del nuevo ministro es una cachetada al magisterio luego de la muerte del ministro de educación Aristóbulis Nicolás Maduro anunció que Eduardo Piñate sería el encargado de asumir el ministerio Piñate viene del ministerio del trabajo según la federación venezolana de maestros el nuevo ministro es una cachetada al magisterio si tuviera vergüenza renunciaría al cargo y en el estado portugués en los llanos venezolanos 12 millones de kilos de frijol se perdieron por falta de gasoil Fede Agro y Fede Cámaras portuguesa advirtieron que entre 13.500 y 15.000 hectáreas de este artículo se quedaron en campos del eje agrícola de la región al no poderse cosechar a tiempo porque las unidades de producción no recibieron el gasoil necesario ahora temen que no se cumpla con el ciclo invierno y con la siembra de maíz El Editorial con César Miguel Rondón Temprano leíamos que el gobernador del estado de Florida Ron DeSantis tiene previsto para el primero de julio levantar todas las restricciones que se han impuesto desde hace más de un año ya por la pandemia del COVID esto vendría siendo lo que un año atrás añorábamos o clamábamos como la vuelta a la normalidad y la normalidad siempre la colocábamos entre comillas porque la normalidad normalidad como la habíamos conocido antes de la llegada del virus pues muchos sospechaban que no volverá más nunca o sospechan que no volverá nunca más ahora habrá una nueva normalidad pero cuando el gobernador DeSantis levanta las restricciones para el primero de julio pues eso implicará que se podrá estar por la calle libre sin la mascarilla los restaurantes aumentarán su capacidad igual los locales cerrados etcétera etcétera el distanciamiento social ya no existirá más quitarán estos anuncios en los locales públicos farmacias automercados donde le obligaban a usted a pararse en tal sitio para guardar la llamada distancia social la nota que había leído temprano de Associated Press originada en Tallahassee Florida decía que los viajes por avión se han aumentado y que realmente en Estados Unidos se ha bajado la la propagación del virus igual en la Unión Europea y entonces hay una línea que advierte el panorama alentador en estos lugares leas Estados Unidos y la Unión Europea contrasta con el desastre que atraviesa la India no dice más pero ese desastre que atraviesa la India es bueno recordar cómo surgió el gobierno indio decidió que habían logrado cotas importantes de vacunación de hecho de hecho es uno de los países principales productores de vacunas habían logrado cotas importantes de vacunación habían logrado una reducción importante en el número de contagios etcétera etcétera y relajaron las medidas y ese relajamiento de las medidas trajo eso que ahora se llama el desastre de la India atención porque debemos vernos en ese espejo indio no vaya a ser que una relajación temprana prematura nos haga pues nos obligue a un retroceso dramático atención no